Ante una emergencia que vive el municipio de Alanchito y el territorio nacional con esta pandemia del COVID-19, bordados e impresos Alanchito, decide emprender un nuevo negocio como lo es Vimosa Eventos y hablamos con el gerente propietario Claudio Pérez y nos da a conocer mayores detalles. Buscando la forma de emprender con una nueva oportunidad, un nuevo concepto. Déjeme decirle Guti que esta idea viene ya días por años y bueno esperamos que este sea ya el comienzo de empezar a darle forma a este a este proyecto que primeramente Dios va a ser de mucha ya que pues en nuestro en nuestro pueblo y nuestros alrededores todavía no hay un no hay un lugar con un concepto como el que nosotros estemos queriendo echar a andar. Si recordemos que siempre nos hemos caracterizado por nuestro eslogan que dice nos identificamos por lo que hacemos y en este nuevo concepto de Vimosa Eventos ese es el concepto que la que la población que la población llegue y conozca lo que Vimosa fabrica, las ideas que Vimosa plasma, ya sea en madera, ya sea en acrílico, ya sea en metal, ya sea en MF, etc. Ya que pues si bien es cierto no estamos ahorita para para estar pensando en eventos, pero nosotros lo estamos haciendo preparándonos porque confiamos en Dios que muy pronto nuestra Honduras y el mundo volverá a ser como antes volveremos a abrazarnos y para eso ya queremos estar listos ya que pues recordemos que siempre las personas pues quieren desean festejarle sus 15 años a su niña una graduación cuando se cumple un objetivo y uno se gradúa un cumpleaños con alguna con algún tema en específico alquiler de silla, alquiler de mesas, alquiler de mobiliario y lo más importante de esto Guti, que lo que nosotros vamos a alquilar todo es fabricado acá, desde las cortinas, desde el forro de mesa, desde la silla, todo es fabricado. Ese es el orgullo para nosotros, que lo que nosotros vayamos a ofrecer es producto 100% fabricado en nuestra empresa, en nuestra empresa Vimosa y ahora con su hermana aliada que sería Vimosa Eventos. Así es, si alguna persona tiene creatividad, si alguna persona le gusta atreverse, así como nosotros, en innovar, en tener ideas y no las puede plasmar por alguna razón, que se acerque. A una persona con visión, una persona que esté motivada y que le guste el arte de decoración, el arte de costura, soldadura, madera, estamos aquí para apoyarnos porque de eso se trata. Y decirle a la población que ya muy pronto estaremos, primeramente Dios, aperturando lo que es este nuevo concepto de Vimosa Eventos. Esperamos en Dios y ustedes que sea un éxito porque ya sabemos que así va a ser. Fíjese Guti que ayer me llamó poderosamente la atención, que simplemente pusimos el rótulo y nos cayeron N cantidad de mensajes. La gente, es más, algunos clientes mandándonos fotos, sugerencias de qué podemos ofrecer. Y eso nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, ya que se espera que va a ser una bendición y un orgullo para nuestro pueblo. Es producto 100% fabricado en nuestra empresa. Bien, palabras de Claudio Pérez, gerente propietario de Bordados Impresos, Solanchito Vimosa. Con este breve informe, con el auxilio en cámaras de Alexander Murillo, soy Nahón Gutiérrez, para Noticias Canal 23. Gracias por ver el video.